Pero esto, es el fútbol, así, de agarrar los goles y comir. Sí, fue un partido muy parejo. Nos quedamos con un jugador más y no tuvimos muchas chances y no las pudimos aprovechar. Hicieron todo, me parece que el arquero de ellos fue figura. ¿Cómo viste la jugada del gol de la encina? Uno lo veía como que volvía a la posición adelantada. Sí, para mí también volvía a la posición adelantada. Y no sé si me hable el ese o no. Bueno, una distracción ahí atrás y le pegó a Forilario, fue un gol. De una, tanta de ese adentro sola y ganó 1-0 con eso. ¿Te vas un poco más tranquilo que el fin de semana pasado? No digo por el resultado, sino por la actitud del equipo, especialmente en el segundo tiempo. Sí, salimos a ganar en nuestra cancha. Merecíamos ganarlo largamente el partido, pero bueno, no se nos dan los resultados y ya vamos a salir. Esto es largo, Nico. ¿Tenés fe al equipo para el ascenso? Le tengo muchísima fe. Yo sé que vamos a pelear. Gracias por hablar.